Un corte de saludo para toda la comunidad educativa, mi nombre es Salome Alitri, bienvenidos a nuestra segunda edición del noticiero Jotayván TV Noticias. Saludo, mi nombre es Joydis Quejada, hoy me encuentro en la institución educativa Monseñor Jotayván Cadavid, en la cual se está conmemorando los 100 años del natalicio Monseñor Jotayván Cadavid. Los invito a ver el siguiente especial. Estamos conmemorando los 100 años del natalicio de Jesús Iván Cadavid Gutiérrez. Nació en Sopetrán el 19 de febrero de 1924 y murió el 29 de mayo del 2001 en Medellín. Hijo de Eliseo y María Onofre, se ordenó en 1947 y trabajó en Acandí, donde inició su labor como también en Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Luego estudió en la Javeriana de Bogotá y en la Gregoriana de Roma. A su regreso lo nombraron en 1956 para dirigir el Liceo de Urrao. Entonces dio comienzo a su gran obra en la que participó, como siempre, al servicio de los campesinos y los sectores pobres en general. Inició con la construcción de la Ciudadela Estudiantil y Deportiva, en donde definitivamente se estableció el Liceo Simón Bolívar, en 1959. Hoy es la sede principal de la institución educativa Monseñor Jesús Iván Cadavid Gutiérrez. La primera piedra de esta sobresaliente obra fue colocada el 27 de octubre de 1957 y su inauguración se realizó el 22 de octubre de 1960 con importantes festejos. Gestionó la construcción del barrio Aleu para la gente pobre en tierras donadas por personas altruistas, como Luis Felipe Vélez, cuyo diseño arquitectónico se debe al ingeniero Alberto Restrepo Juay, dichas casas que permitieron elevar la calidad de vida de muchos necesitados. Constituyó la Fundación Hogares Juveniles Campesinos, institución sin ánimo de lucro, cuya misión era ser fundamento en el mejoramiento de la calidad de vida del sector agrario. Hoy conmemoramos el natalicio a este gran hombre que pasó sus días ayudando en una ardua labor a los más necesitados, nuestro señor Jesús Iván Cadavid Gutiérrez. Iván Cadavid Gutiérrez fue una persona muy importante para nuestra institución. Seguimos en el estudio con más noticias. Un cordial saludo. Hoy nuestra institución educativa está realizando semilleros y simulacros de las pruebas a ver para que nuestros estudiantes de once se preparen para el próximo 18 de agosto que se presentarán las pruebas ITFES. El seminario de pruebas a ver tuvo como objetivo preparar a los estudiantes para enfrentar de manera exitosa las pruebas a ver. Esto con el propósito de familiarizar a los estudiantes con el formato y la estructura de la prueba a ver, desarrollando estrategias de resolución de problemas, identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes a través de simulacros y por lo último aumentar la confianza de los estudiantes. La institución conmemoró el día de la independencia de nuestro país. Este día estuvo enmarcado por diferentes actos como bailes, presentación de banda marcial y discursos, donde se vio reflejada nuestra cultura y diversidad. Mi nombre es Diana Montoya y volvemos al estudio con más noticias. Hoy se está llevando un acto cívico en conmemoración a la batalla de Boyacá. Este acto tiene como propósito celebrar la deza heroica de nuestros liberadores. El acto contó con la entonación de himnos, la exaltación de los líderes positivos de cada grupo, música tradicional y un discurso alusivo a la batalla de Boyacá. Mi nombre es Luis Apino y volvemos al estudio con más noticias. Gracias, estas fueron las noticias. Los invitamos a suscribirse a todas las redes sociales de nuestra institución. Un abrazo y hasta un próximo noticiero. Gracias. Gracias.